Hola mis queridos amores, bienvenidos a mi canal Suma Clima, Suma Clima TV. En el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la controversia y todo lo que está pasando en la casa de los famosos número 4, ya que estamos a 3 semanas de que termine la temporada, no con tanto escándalo. Dicen que ha sido una de las mejores temporadas en ratings. Mucha gente la está viendo como todos nosotros. Y por eso mismo hicieron anoche el segundo premio, de que ya el primer premio solamente son 200 mil dólares. Y el segundo premio pues es 100 mil dólares que lo confirmaron ayer con Cristiana La Fuente cuando llegó a la casa con el maletín, ¿no? Que es la primera vez en la historia de que la casa de los famosos tiene dos premios. ¿Se acuerdan ustedes en la casa de los famosos México cuando todos queríamos de que haya dos premios? Me refiero a Wendy Guevara porque sabíamos de que Wendy llegaba al final y Nicola Porchela. Y pues no se llegó a hacer así, ¿no? Llegó solamente un solo premio que se lo quedó a la fantástica Wendy Guevara. Pero los más diferentes en esta temporada ha sido todo diferente al último minuto con tanta controversia y con tanto rating, ¿no? Entonces están haciendo mucho dinero, Telemundo. Qué bueno por ellos. Así de que gracias a Dios pues hay un segundo premio para cualquier persona que gane, ¿no? Que llegue a la final van a ser dos. Pero anyway, chicas, hay que seguir hablando de todo lo que pasó desde anoche, con esa noche tan horrible, con la destrucción del cuarto tierra, de parte de la amenaza, como todos ustedes saben que fue algo bien triste para todos ellos ver a Maripilli llorar de corazón, de adentro de sus entrañas, llorar por la misma razón de que le dieron solamente diez minutos para que dejara la casa, ¿no? Donde Patricia le ayudó y también le ayudó, este, Pablo Guevedo para mudarse. Pero yo creo, como dicen, ella no durmió toda la noche, se la pasó llorando. Pobrecita, me da una pena. Romé dice que durmió mucho mejor porque él coge las cosas más, más tranquilas, ¿no? Porque tiene otra persona, que tiene otra personalidad diferente. Pero dicen, las chicas nos comentaron de que Maripilli se la pasó llorando toda la noche. Pero quieres esperar, ¿no? Que te boten de tu casa, que has estado por tres meses, de diez, diez minutos, es como que te den una evicción, ¿no? Una evicción. Y la cosa, te me vas, te me vas, ya. Pero ya está fuerte hoy día Maripilli Rivera, todo el fandom del cuarto tierra, esa de cabeza, están, hoy día fueron a gritar a la casa de los famosos, a gritar, a decir, Maripilli, Romé, no confíen en Lupillo, los ha traicionado, los sigue traicionando. Y olvídense, no le pongan atención, ignórenlo. Porque se acuerdan de que anoche Romé se vino a palabras con Lupillo. Y el descarado de Lupillo, pues, comenzó a decirle que me vas a callar, me vas a calmar, porque él está buscando, Lupillo Rivera está buscando que Romé le conteste para que haya una confrontación. Él pendejo no lo es, disculpe la palabra, pero él ayer cuando Romé le dijo, ay, qué bien gozas lo que estás viendo, ¿no? Cuando se mudaban de un cuarto para el otro, él se sentó así en el counter de la cocina. Y él le dijo, y después, cuando se sentaron frente a Dacho, ahí comenzaron a pelearse ellos dos. Él le dijo que era un hipócrita, el otro le dijo, ¿qué vas a hacer? Me vas a callar, me vas a calmar. Lupillo le estaba buscando. Y ustedes saben que el que busca, encuentra, pero gracias a Dios, Nacho entró en la programación y paró eso, ¿no? Pero la mala leche, la mala energía se siente todo el día, ha sido muy incómodo entre todos ellos. Yo creo que Maripilli ya se está acostumbrando un poquito al estar en el cuarto fuego con su compañera Patricia, a pesar de que, pues, hay que ser realistas, las dos no se llevan y, pues, es como que ellos han ido a la casa de fuego porque no les quedaba otra, ¿no? Porque no se querían meter a la casa de agua, ¿no? Mucho menos con toda esa gente venenosa que están ahí, todos ellos me refiero. Así de que terminaron ellos en la casa, en el cuarto fuego y ya se estaban acomodando literalmente, ¿no? Y gracias a todos, gracias a la melaza, el mueblazo ese que con la chismosa y la llorona, porque hoy día se puso a llorar a Lana de que, ay, a lesca, ¿por qué le habla así? Ay, de que, ¿por qué a lesca la trata así? Si ya serán buenas amigas. Ella es tan mentirosa y es tan hipócrita que su lloriqueo es tan de mentiras. Uno siente que su lloriqueo, cuando ella llora, uno siente que es como que es de mentiras, literalmente. Eso como yo lo siento. Llorando ahí como una María Magdalena por lo que a lesca le dijo en la piscina anoche, ¿no? Pero de que era mala amiga, de que era mentirosa, de que era caprichosa y de que era terca. Y hoy día, pues, a lesca le dio un abrazo a ella, porque estaban las dos en la cocina, para que ya, pues, ya botaran la mala leche, como se puede decir, ¿no? Y le dieron un abrazo y hoy día, pues, fue la noche de nominación, como ustedes saben, entre todos ellos, pero hoy día cambiaron la estrategia otra vez. La compañía de telefraude. Y en lugar de que cada uno vean al cuarto el Zoom a decir, yo nomino a este por esto, a este le doy dos puntos, a este le doy un punto, pues, no. Hoy día le hicieron el trueque ese de mentiras al otro juego más. Como ustedes saben, Nacho dijo ayer de que iban a cambiar todas las reglas del juego cada semana. Y ya me imagino, y hoy día fue de que todos tenían que decirse en la nominación exactamente lo que se sentía uno al otro. Y eso fue lo que pasó. Primeramente, los nominados de la noche de hoy día fueron a Patricia, Lupillo, Paulo, Romé y La Melaza. Y Geraldine, Alana y a Lesca no fueron nominadas, así que pueden estar contentas por una semana. Pero entre Patricia, Lupillo, Paulo, Romé y La Melaza están en la lista de nominación para ser eliminados. Yo creo que si Romé salva la salvación, él se puede autosalvar, que sería muy bueno. Y ahí quedaría entre Patricia, Lupillo, Alana y La Melaza y Paulo. Y si el fandom del Cuarto Tierra quieren y ayudan, de mi punto de vista, a Paulo, literalmente a Paulo Quevedo y a Patricia para hacerlos cuidar un ratito más, pueden hacer que eliminar literalmente a Lupillo Rivera o a La Melaza. Pero yo creo que La Melaza, por lo que él hizo ayer, hoy día le fueron a gritar los carritos angucheros afuera de la casa, a decir que era un traicionero, porque por culpa de él se destruyó el Cuarto Tierra, acuérdense. Él ganó, pero él tuvo la decisión de escoger y él escogió en todo su derecho, ¿no? Pero eso es lo que él quería desde el comienzo con Alana, porque ellos fueron, como se los digo, ellos fueron los que crearon toda esa, la escena de Romé con Ariana, las florecitas, entre ellos dos crearon todo eso. Los dos son un buen compinche para traición, ¿no? Pero La Melaza está nominado, también Lupillo, veremos quién va a ser eliminado este fin de semana. Maripilli tiene el voto de la salvación por la misma razón de que, pues, ganó la suite, así que ya no tiene por qué preocuparse para la próxima semana. Pero yo creo que una de estas semanas van a eliminar dos personas, porque si ya estamos a tres semanas, no da sentido de que, pues, hagan tantas personas dentro de la casa, ¿no? Por mí, de mi parte, que todos los del Cuarto Agua se vayan. La Melaza, ya Lupillo, ya Alana, ya Lesca, todos ellos para mí que se vayan. Y todos los fans, a mí no gritar hoy día a apoyar, el Cuarto Tierra, a apoyar a Maripilli y a Romé, a Rodrigo Romé. Y también hoy día la hija de Lupillo Rivera puso el clip donde, en sus cuentas, en sus redes sociales, donde puso el clip donde Lupillo le dice a Romé de que tenga mucho cuidado, porque cuando él salga de la casa, él los va a demandar. Hay tres personas donde dijo, pues, Ariana, la chica que salió, Maripilli y él, ¿no? Así de que la hija de Lupillo Rivera hoy día puso en sus redes sociales de que, pues, sí, cuando su padre salga, va a nominar eso porque le han faltado respeto y lo han llamado de acusador, ¿no? Que no tiene sentido, sinceramente, chicos. Pero eso es lo que era, pues, la hija de Lupillo Rivera está haciendo y es lo que ellos están planeando hacer. Así que veremos quién va a ser salvado mañana. Y si se salva Romé sería fantástico para que se quede un poco más hasta el final con Maripilli. Y ya yo creo que la melaza ya es hora, que es caducado. Yo ya la melaza ya que se largue. Literalmente. Y a Lana también es otra. Y a Leska también es otra. Lupillo quiere seguir peleando hasta la final porque siga peleando, pero todos serían y no gritar todo el día en contra de Lupillo. Y él lo ha escuchado, chicos. Así de que qué vergüenza todo lo que está pasando con esta controversia después de lo que pasó con el cierre del cuarto tierra. Así que, chicos, déjenme sus comentarios de aquí abajito. Díjenme qué es lo que ustedes piensan, a quién será salvado, a quién será eliminado la próxima semana. Y gracias por suscribirse a mi canal. A los que nos han suscrito, por favor, suscríbanse a los pibes de todo corazón. Gracias por ver mi contenido, que yo me lo bendiga, que tengan muy buenas noches. Y nos vemos en el próximo vlog. Los quiero mucho. Saludos de mí y de parte de la bebé, la niña de la casa, Amaya. Y veremos qué más pasa en la casa de los famosos número cuatro de Telefraud y Maripili. Va a seguir adelante porque todo el mundo la adora, Maripili. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!